Hola que tal amigos como estan? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aqui a un nuevo videito en el cual en el dia de hoy le haremos un pequeño review o y bueno un vale la pena a la nueva skin de Kate Bichop que llego en el dia de hoy en la tienda de objetos de Fortnite asi que en esta ocasión le estaremos diciendo un pequeño vale la pena para saber si obviamente como dice en el titulo vale la pena o no vale la pena podernos comprar esta nueva skin de Kate Bichop que llego en la tienda de objetos de Fortnite y bueno este video espero que te ayude a resolver tu duda que tal vez tengas en estos momentos bueno como saben ya antes que todo y antes que nada les recuerdo suscribirse al canal con la campanita activada dejar su like en este bonito video y bueno compartirlo con todos sus amigos tambien recuerden obviamente utilizar mi codigo de creador GCOYKT en la tienda de objetos de Fortnite que ya saben que me es de mucha pero mucha ayuda primero que todo amiguitos tenemos que bueno comentar que la skin esta a un precio bastante accesible y bueno para los que sean fans de superhéroes y todo ese rollo y que tambien ya hayan visto esta serie creo que la skin de verdad creo que vale totalmente la pena y eso simplemente porque es diferente esta skin a lo que la conocemos a que me refiero con todo esto? pues bueno que esta skin tendria un molde de cara diferente y eso creo que lo hace verse mucho mejor aparte de que pues la verdad a mi me gustan mucho las skins de chicas y esta desde el momento en que la vi filtrada hace un par de dias la verdad es que dije tiene que ser mia y como veran pues bueno no es nada estorbosa al momento de construir es mas al contrario creo que ni siquiera tiene impulag o es lo que yo siento asi que la pueden venir a probar ustedes obviamente yo soy bastante malo y pues por ese y por ende razon no me no se me ve bien a mi pero yo se que a ustedes si se les vera mucho mejor pero bueno como podrian estar observando de verdad se de increible esta nueva skin a mi me gusta muchisimo y bueno al momento de disparar tambien de igual manera no seria casi nada estorboso y creo que eso le da obviamente puntos a favor a esta misma skin como les digo pues bueno la verdad es que a mi se me hace una skin bastante bonita creo que si vale totalmente la pena el que ustedes se la puedan comprar y bueno obviamente si compran el paquete pues les va a convenir mas ya que bueno contiene este piquito que no se si este es de hokai o es de ella misma pero bueno el pico esta increible pero bueno mientras tanto tambien ay me calli tambien una de las cosas que tiene el paquete bastante importante seria el ala delta de frente animacion que tenemos que en esta ocasión como veran nos iriamos como en el apartado del lado y eso creo que le da puntos a favor a todo el paquete pero obviamente si en dado caso no te alcanza o bueno por ende y dicha razón no te lo puedes comprar bueno desde el ala delta yo le empezaria dando una calificacion de 10 creo que es un ala delta bastante pero bastante bonito y creo que si vale la pena que todos ustedes se lo intenten comprar tiene una minimacion distinta y como les digo creo que va un poquito mas rapido pero ese simplemente puede ser mi sensacion que yo tenga pero bueno mientras tanto la verdad es que les recomiendo que ustedes lo prueben como les digo miren no es nada estorbosa al disparar al piquito si le estaria yo entregando un 9 de 10 porque creo que pudieron haber agregado un sonido mas distintivo pero de ahi en fuera la verdad es que el pico se me hace un pico muy trajer y muy bonito todo lo que contiene como les digo si compraste desde el pack tendra dos picos distintivos que bueno ya cuando hagamos la review de hawkaii me pondre el otro pico pero sentia que este combinaba un poquito mas con cage bueno tambien hacia la skin bueno comenzaremos desde la mochila la mochila se me hace cero estorbosa creo que es una mochila bastante pero bastante bonita tiene ahi sus destos de su arco y esto pues obviamente le da puntos a favor mismamente a la mochila amiguitos la verdad se ve bastante pero bastante bien a mi me gusta como les vuelvo a repetir muchisimo y bueno la verdad la verdad si me gusto muchisimo asi que yo le estaria entregando un 9.5 de 10 ya que siento que si vale la pena esta mochilita y no es como otra mochila que ni siquiera vas a utilizar esta al contrario como es cero estorbosa creo que tenemos mas bueno chance de poderla utilizar con varias skins o con esta misma skin otro punto seria la skin desde la cara hacia la forma del cuerpo y todo ese rollo pues bueno desde que es cero estorbosa y todo ese rollo y la verdad es que la skin se ve muy pero muy bonita yo si le estaria entregando un 10 de 10 y bueno si tu no tienes modo rendimiento y juegas en consola o en una computadora con graficos altos estaras observando que en su pelo tiene una pequeña animacion que de igual manera esta demasiado increíble a mi me gusto muchisimo creo que si quede enamorado de esta skin y eso que estoy tratando que mi modo fanboy no me lleve hacia alla pero bueno diganme ustedes que les parece asi que en esta ocasión yo les diria que si vale la pena podernos comprar esta nueva skin no se van a arrepentir de hacer esta pequeña compra y mas que nada si la compran con todo el paquete creo que mucho menos pero si no con que te compres la skin creo que vale totalmente la pena comprarsela mientras tanto si quieren que haga un video ganando con esta skin y cayendo en pisos picados un gameplay a cada divertido bueno dejenmelo aqui abajo en los comentarios peguenle un bonito like y nos vemos en la proxima bye bye amiguitos diganme ustedes creen que vale la pena o no vale la pena podernos comprar esta nueva skin y nos vemos en la proxima